de la oposición venezolana. Un intercambio de experiencias. Bienvenidas, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Sí, bueno, también preocupaba toda la comunidad internacional de la situación en Venezuela y en estos momentos ustedes también vienen a hacer referencia a eso, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela? Sobre todo ayer que resultó una noticia que dio la vuelta al mundo que tiene que ver con el asalto prácticamente al Parlamento, a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo evalúan? Y también la condena internacional que se ha dado a esta situación que se presentó en la Asamblea. Bueno, el día de ayer, alrededor de un cuarto para las 11 de la mañana, personas afectadas a militantes del partido oficialista, pues se hacen... Bueno, además, no solo militantes, porque decir que simplemente militantes es realmente no calificar. Estos son personas paramilitares porque son civiles armados que se concentraron a los alrededores de la sede del Parlamento y durante horas, porque no hay que decir que fue solo un intento, fueron varios intentos de ingresar a la... no solo a la sede, sino al hemiciclo, o sea, donde estaban concentrados los diputados y estuvieron... los mantuvieron secuestrados durante aproximadamente más de 10 horas. De hecho, los diputados y el personal administrativo... Estamos viendo las imágenes, diputados ensangrentados también, se hablaba de la situación de violencia, de disparos en el interior del Parlamento. Bueno, fueron disparados explosivos, o sea, fueron, inclusive tenían armas, armamento, o sea, armas con balas, también armas blancas, algunos le encontraron puñales y cuchillos. Entonces, yo creo que aquí, en el fondo, bueno, es una muestra de cómo el régimen, con su discurso violento y cómo el régimen, a través de, digamos, del desconocimiento y la incitación de violencia, pues, bueno, envía a estos cuerpos paramilitares a agredir a la Asamblea Nacional y no solo a las personas que están allí, porque no hay que decir que fueron agredidos solo diputados, también fueron agredidos empleados y periodistas que estaban en el lugar, tanto prensa nacional como internacional. Fíjense, diputada María Teresa Pérez, ¿condena entonces esta acción? Mira, condenamos todo hecho de violencia, más que un dos, una violencia desproporcionada. Lo que vimos ayer en el Parlamento, una vez más, es ese ataque violento que desde el mismo momento en que asumimos la Asamblea Nacional de Venezuela, se presentaban en las afueras. Estamos viendo una escalada de violencia donde ya no es solo la agresión verbal que se pudiera dar, sino que pasa inclusive a la agresión física. El martes pasado, nosotros también lo vivimos, fueron muchas horas también inclusive secuestrados o prisioneros dentro de la Asamblea por esos grupos que se colocan en las afueras. ¿Y por qué atacar a la sede del Parlamento, a la sede de la Asamblea? Porque, lamentablemente, Venezuela vive un momento histórico donde existe una intolerancia, una intolerancia a lo que piense distinto. Y lo que está en el Parlamento hoy defiende el sentir del venezolano. Ese venezolano que aún el que no lo quiera creer, lo invitamos si puede viajar a Venezuela, que el ciudadano, el pueblo de Venezuela tiene necesidades, necesidades básicas de comida, necesidades básicas de medicinas cuando tiene afectado su estado de salud. Y nombro dos elementos básicos que el gobierno debe garantizar. Pero el gobierno se ha vuelto sordo a escuchar esa necesidad del pueblo y lo único que está haciendo es generando violencia. Y esa violencia la vemos reflejado en los muertos que hemos tenido en la calle. 90 días de protesta. Más de 90 días. Fíjense, y ese significado que tienen en estos momentos las protestas es que se siguen radicalizando y que también sigue tratando de mantener lo que sería la fuerza del pueblo organizado para buscar o estar en contra de la Asamblea Constituyente que recientemente ha sido convocada por el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que no es, no es, no, a ver, la radicalización no es la de la protesta. La radicalización es la del régimen. O sea, es decir, aquí la protesta se mantiene y la protesta es, en el fondo, una protesta pacífica, democrática, en la toma no solo de la calle, del espacio público, sino la exigencia de derechos fundamentales como es el voto, como el derecho a protestar, como el derecho a disentir, como el derecho a vivir en democracia. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que en la medida en que la protesta se mantiene y en la que la protesta además firmemente es pacífica, el régimen en efecto asume una política de terror, que no solo es como lo que vimos el ataque a la Asamblea, que no solo son los más de 90 muertos, porque aquí hay que decir que casi que por un día de protesta hay un muerto, lamentablemente, sino que también han asumido allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, o sea, hablamos de más de 1.500 personas con procesos abiertos en menos de 90 días. Y entonces, tú ves y comparas la impunidad de delitos comunes y no entiendes la eficiencia de tribunales como de repente la tienes con los delitos políticos como se los están colocando a los ciudadanos que estamos protestando. Entonces, reiteramos. Fíjense, no hay ni siquiera detenidos en la agresión y en el ataque a la Asamblea. De hecho, aquí hubo un periodista, y pongo entre comillas porque Cabeza de Mango, ¿verdad? Que es un ancla de BTV, una de las personas que sale arengando todas las noches a través de su reconducta a cada una de las personas, no solo dirigentes de unidad, sino a cada una de las personas que representa hoy la unidad o que está en contra del gobierno, dice claramente cuando convoca a la gente a la Asamblea a tomar la Asamblea. Bueno, yo quiero que Cabeza de Mango debería estar siendo no solo investigado, sino detenido. ¿Me explico? Entonces, hoy, por ejemplo, él está... Pero ¿dónde están las instituciones? Él está... Hay separaciones de poderes. No hay, exacto. No hay separación de poderes. Yo creo que en el fondo aquí lo que se revela... Los poderes prácticamente están secuestrados. Secuestrados por el presidente. Y eso también se fía en otro hecho que tiene que ver con la situación, la polémica que ha surgido con la fiscal Luisa Ortega Díaz en los últimos días y las designaciones de un vicefiscal por parte del Tribunal Supremo y por parte también de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo que no tiene la competencia para hacer esa designación porque es de la Asamblea Nacional quien hace las designaciones. Solo que esos poderes, que es el Tribunal Supremo de Justicia, así como el Poder Electoral, hacen lo que el presidente o el grupo de mando, el Poder Ejecutivo quiere y no está ni siquiera actuando como debe ser. Diputada, una salida que se ha planteado en estos momentos a través de la mesa de la unidad es esta convocatoria al plebiscito el próximo 16 de julio. ¿Cómo ven ustedes entonces esta posibilidad? ¿Cómo creen ustedes que también el pueblo va a seguir la fuerza que en estos momentos está pidiendo la mesa de la unidad para que salgan a votar en contra de la constituyente? Estamos seguros que la mayoría del pueblo va a apoyar esta propuesta que aún no está apoyada por el Consejo Nacional Electoral porque es un poder secuestrado. Le va a demostrar al gobierno, va a demostrarle a los países que nos ven, que están pendientes de lo que ocurre en Venezuela, que la mayoría de nuestro pueblo quiere un cambio, lo quiere pacífico, lo quiere constitucional. O sea, quiere es recuperar la democracia y el tener una calidad de vida que nos merecemos porque es un país bendito. ¿Qué importante también tiene la comunidad internacional diputada en estos momentos? Cabe acotar lo siguiente y a todos los venezolanos que estén viendo esto. Este consultivo se da porque el CNE le prohíbe a los venezolanos establecer un consultivo. Entonces, hoy lo organizamos no solo, y quiere decir la unidad, sino organizaciones, ONG, la Sociedad Democrática Venezolana. ¿Cómo se va a ejecutar este consultivo? Todo el mundo que esté inscrito, sea mayor de 18 años, tenga su cédula de identidad o su pasaporte, podrá estar habilitado para participar en esta consulta. También a nivel internacional. A nivel internacional. De hecho, aquí en Costa Rica y en todos los países de Centroamérica que tengan la comunidad venezolana y que ya tengan representantes tanto de la unidad como de organizaciones, hoy se están constituyendo, digamos, hoy en los próximos días, o sea, se están constituyendo los equipos promotores en donde se definirá, uno, cuáles serán los lugares, dos, bueno, los responsables de las mesas, porque la idea, repito, o sea, al final, si el CNE no le habilita el derecho al voto, nosotros lo vamos a habilitar, pero en el marco de lo que establece la ley electoral. Entonces, esto significa testigos, esto significa secretario, presidente, mesa de votación, tal y como se estuviera haciendo desde el órgano rector. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que reitero? Aquí lo importante es que la comunidad venezolana participe. Ahora bien, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿para qué nos van a consultar si ustedes saben que esto en efecto la mayoría de los venezolanos...? No, ¿por qué es importante? Porque es importante un número y decir que son 15, 16, 17 millones de venezolanos que tanto viven en Venezuela como fuera de ella, que hoy no solo rechazan al constituyente, porque hay que decir que en esta consulta no solo se va a preguntar el tema del rechazo a la constituyente, también se va a preguntar el tema de las elecciones y un gobierno de transición. Entonces, es importante participar. Si usted está aquí, está inscrito en el REP, así vota en Venezuela. Si está inscrito en el REP, usted puede participar. Solo tiene que acercarse con su cédula laminada o pasaporte y participar en el proceso. Diputadas, también la importancia de la comunidad internacional. Tenemos un minuto ya para concluir este bloque, pero es importante también que nos hablen de eso, de cómo ven ustedes el valor de ese apoyo a nivel internacional. Bueno, hace poco en Cancún se presentó una situación. Nosotros, y lo repito, la comunidad internacional, quien no conozca a Venezuela ni ha vivido en carne propia o a través de amigos en que crea lo que está pasando en Venezuela, si no quiere no nos escucha a nosotros, pero tampoco escucha al gobierno. Escuche a las personas que a lo mejor no tienen afinidades a partidos políticos, ni piensan en ningún partido político, sino en la realidad. Porque la realidad del venezolano es lo que decía en las palabras anteriores, en dos elementos básicos, como es el derecho a una alimentación, el derecho a la salud, y dejando por fuera muchas otras, esa es la realidad. No nos escucha a los políticos, pero no escucha al gobierno que definitivamente es experto en mentir. Sí, señor, que escuche la realidad y también la versión de los propios venezolanos que viven en carne propia, lo que está sufriendo, la crisis y la situación política y económica en el país. Muchas gracias, diputadas, por acompañarnos en estos minutos acá, en el Centro Internacional de Noticias de C24. Muchas gracias. A ustedes. Amigos, conversábamos con la diputada Manuela Bolívar y también la diputada María Teresa Pérez, diputadas venezolanas que están de visita en Costa Rica. A propósito de esta reunión, el Foro Género y Parlamento abierto, un intercambio de experiencias en las que estuvieron invitadas también por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Amigos, así concluimos esta pausa, concluimos este bloque. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!